Sale pues en las versiones del compa Paco aquí presentándoles esta bonita melodía Ya por nombre, el cine al estilo de Primo California Dice más o menos así, ay no más Allá en la noche callada Para que se oiga mejor Y a mí a mí mucho, que así te amo yo Y a mí a mí mucho, que así te amo yo No crees que porque canto Tengo el corazón alegre Y a mí a mí mucho, que así te amo yo Y a mí a mí mucho, que así te amo yo Yo soy como el pobre cisne Que cuando canta se muere Y a mí a mí mucho, que así te amo yo Y a mí a mí mucho, que así te amo yo Y a mí a mí a mí mucho, que así te amo yo Y a mí a mí mucho, que así te amo yo Yo quiero formar contigo Y a mí a mí mucho, que así te amo yo Y a mí a mí mucho, que así te amo yo No crees que porque canto Tengo el corazón alegre Y a mí a mí mucho, que así te amo yo Y a mí a mí mucho, que así te amo yo Y a mí a mí mucho, que así te amo yo Y a mí a mí a mí mucho, que así te amo yo Y a mí a mí mucho, que así te amo yo Yo quiero formar contigo Yo quiero formar contigo El nido de mis amores Y a mí a mí mucho, que así te amo yo Y a mí a mí mucho, que así te amo yo Y a mí mucho, que así te amo yo Y a mí mucho, que así te amo yo